¿Te atreves a desafiar a Megamente? ¡La presentación! ¡Qué! ¡Están naciendo en un pantano! ¡Hola! ¡Por si no lo has notado, caíste directivo en mi trampa! ¡No me digas! ¡Ah! ¡El Cerebot! ¡Táctica de salvamento! ¡Está cubierta de cobre! ¡Eres impotente ante eso! ¡Bien hecho! ¡Esa batalla salió muy, muy bien! ¿Presiste más? ¡Oye, oye, oye! ¡Así no es como se juega esto! ¡Bien! ¡Corre! ¡Lárgate! ¿Quién te necesita?